bueno bueno qué tal amigos coleccionistas qué tal amigos gamer aquí regresamos nuevamente con un vídeo como les platiqué en el vídeo anterior les quería mostrar ciertas piezas que tengo así es de que venimos acá a mostrárselas y bueno empezamos acá con lo más básico miren con lo que usted no más llega a la tienda y se las encuentra no más llega no necesita madrugar miren aquí están estos que no más llega a la tienda y ahí los encuentran así que aquí están bien los vn w bien detallados estos son los menos acaparados por el momento de los tupac estos son exclusivos de la tienda target de aquí de los estados unidos y venimos con este otro mitsubishi lancer teleclipses esto por lo regular no más que usted llega y se los encuentra no son muy acaparados bien detallados la verdad consta de tres yo no me quise traer este este no me lo quise traer la verdad porque como todos ustedes saben prácticamente ya no me estoy trayendo todo porque no todo me llama la atención así que venimos con otro esta vez les quiero hablar de piezas ya un poco pasadas pero que el día que fui a la a la walmart me encontré estas piezas miren la cool combi de estas son de las básicas caras que le llaman me encontré estas cuatro habían más pero se las dejé al siguiente que llegara pero se las quería mostrar porque mucha gente no las pudo acaparar pero aquí están las básicas caras de la cool combi hay tiendas donde ponen piezas que ya salieron anteriormente pero como ya ven poquito suerte se las puede encontrar uno aquí tenemos también este porsche miren de los 70 aniversarios de matchbox edición especial la verdad este un poco acaparado aunque últimamente ya lo están dejando en las tiendas este ya las a la hora que usted vaya ya lo puede encontrar ahí colgadito como debe de ser miren así que esta pieza ya la encuentran por ahí ya no necesitan madrugar nada por el estilo porque ya ve que la mayoría de gente critica eso que uno madruga a las tiendas pero tampoco a la cama le van a llegar las piezas así es de que si quiere piezas levántese aquí venimos con otro buscado en su momento han sido buscados pero también ya esta pieza ya la están dejando la cool combi esta ha sido bien buscada pero ya la empezaron a dejar en las tiendas ya se empezó a quedar y ya ni modo venimos con este toyota supra también de la serie de rápido y furioso ya les voy a hablar un poco de este porque esta serie no está siendo muy acaparada que se diga de esta serie prácticamente sólo se están llevando este supra porque como ustedes saben matel nos está metiendo la misma pieza nomás cambian la tarjeta también y bueno cambiando un poco de esto les voy a mostrar estas piezas miren de estas he podido encontrar bastantes pero les voy a mostrar dos nomás porque después dicen que soy acaparador que no sé qué pero estas piezas citas de la pizza planet están siendo muy buscadas muy pero muy buscadas y para los seguidores de mi canal les puedo decir que al principio empezaron en la target todos pensaron de que eran exclusivas de la target pero no estas piezas citas salen en las dos tiendas yo casi todas las he encontrado en la walmart porque como piensan que en la walmart no salen yo de ahí me las traigo todas así es de que le estoy dando un consejo porque si usted le la quiere tienen que buscarla en ese lugar en otro lugar no la va a encontrar porque prácticamente no es exclusiva de la target y venimos aca miren les voy a mostrar lo que es un error como pueden darse cuenta aquí el error miren cuando yo encontré esta pieza estaba colgadita pero cuando yo vi la tarjeta acá yo dije guau agarre el que no era pero no la tarjeta viene el carro viene una tarjeta de que no es y como ahí está la prueba del video en la tienda les puedo decir que es 100% un error porque hay muchos lugares donde sacan el carro y le meten otro pero aquí como pueden ver aquí no hay falla señores aquí están miren así que esto es lo he acaparado he acaparado otras cosas les voy a mostrar también este básico miren de micebox yo veo que mucha gente lo anda buscando ya lo tengo por acá en mi colección no he podido encontrar otro la verdad está siendo bien acaparado este bien acaparado pero como ustedes saben aquí mi colección para presentarlo aquí en mi canal ya lo debo de tener bueno ya para ir cerrando este vídeo les quería mostrar lo que son mis últimos cuatro super de este año yo pienso que son los mejores tres de los que les voy a mostrar son los mejores ya uno el cuarto es el que yo me encontré así que se los vamos a mostrar aquí a continuación esto yo los tuve que comprar no me los he encontrado porque esto es muy difícil para encontrarlo este es el porsche miren es muy difícil encontrarlo la verdad venimos con este otro que este también lo tuve que comprar en reventa es un toyota supra si aquí está les voy a mostrar el que yo encontré este yo lo encontré colgadito señores este es el último de la caja de este año aquí está este es el último que encontré de ahí los demás los he comprado y bueno les voy a pasar a mostrar el super más buscado este año este lo tuve por medio de mi amigo eduardo un camarada de combate en las cacerías él me lo pasó así que aquí lo tenemos miren este yo no lo pude encontrar ni siquiera lo andaba con alguien cuando lo encontró así que aquí está el super más buscado este año las 510 la wagon así que bueno señores hay muchas cosas más que he encontrado pero no quiero hacer el video muy largo así que solo les quería mostrar esto así que espero que dejen en sus comentarios que les pareció el video que piezas encontraron ustedes si han encontrado estos super o los andan buscando porque están en un precio un poco elevado que les pareció el error y como les dije en el video anterior ahorita voy a regresar un poco más activo con los videos espero que este año me vaya un poco mejor y quiero hacer un video de unas piezas que encontré este año y de lo que estaba coleccionando también porque este año me dediqué a coleccionar lo que es la Cool Combi y lo que era la Mystery Machine la de Scuido así que les voy a pasar a mostrar las piezas que encontré este año no fueron muchas porque no no me metí tan de lleno este año pero vamos a ver que coleccionamos este próximo año porque ya estoy un poco más selectivo para mis piezas y todo así que bueno gente voy a pasar a despedirme así que espero que les sea de su agrado el video y nos miramos en el próximo video Bye